... gracias a los cuidados, alimentación y propiciar las mejores condiciones de vida para los helados. ¿Cuánto tiene este cachorrito vestido? 22 días. 22 días. ¿Y van a hacer un tan justo para el nombre? Vamos a hacer una dinámica, próximamente les estaremos invitando. Ah, aprovecho para anunciar que este sábado será gratuito la entrada al zoológico de 9 de la mañana a 10.30 para todo el público que nos dice. ¿La criatura de esta macho ya tiene nombre? No, todavía no tiene nombre. ¿Y cómo va a ser que la colombie? Ya les estaremos informando la dinámica para hacerla.